No, no, estamos aquí con Ernesto, ¿puedes mostrar tu cartel ahí? ¿Puede ser Raúl? Ah, perdón, Raúl Ernesto, Raúl. ¿De dónde vienes? Bueno, soy de Argentina, vivo en la ciudad de Buenos Aires, pertenezco a Agua y Saneamientos Argentinos, que es la empresa que brinda servicio de agua y cloaca en la ciudad de Buenos Aires y en 17 partidos o municipios del conurbano Bonaerense, un área que tiene casi 11 millones de personas y abarca una superficie de 1.800 kilómetros cuadrados en la que tenemos que dar servicio. ¿Cuál es el mayor problema en otorgar este servicio? Desde nuestro punto de vista, y ese es el motivo por el cual AISA fue creada en 2006, el principal problema es la deuda pendiente que tenemos hacia los sectores de menores recursos económicos, hacia las personas que habitan en barrios periféricos donde no hay servicio de agua potable, tampoco servicio de cloaca, y no solamente esos dos, sino también falta infraestructura básica en general y falta provisión de servicios públicos en general, de salud, de educación, cosas en las cuales se han venido haciendo grandes avances en los últimos años, no solamente en agua y saneamiento, sino en general, gracias a un trabajo conjunto de las autoridades locales, las autoridades nacionales, las empresas de servicios públicos, y en nuestro caso particular, AISA. Ok. ¿Y en la zona de Buenos Aires hay mucha gente que se encuentra sin estos servicios básicos? Bueno, todavía sí, todavía hay bastante, tenemos mucho trabajo para hacer. Nosotros a partir, por ejemplo, del plan Agua Más Trabajo, que es una alternativa específica que se generó en el año 2004 y que tomó mayor impulso a partir del año 2006 y el año 2007, estamos dando una respuesta, hasta el momento hemos podido incorporar a más de 400.000 personas al servicio de agua potable, tenemos obras en curso que, una vez que estén finalizadas, van a permitir que esa cifra llegue al millón de personas. No obstante, según nuestros cálculos, tendríamos que estar brindando, mediante esta metodología u otras metodologías alternativas o similares, servicio a 1.500.000, 1.800.000 personas. O sea, ya tenemos un millón, al momento actual deberíamos llegar más o menos al 1.500.000, 1.800.000, sin considerar la tasa de crecimiento vegetativo, estamos hablando en términos de hoy, como para poder brindar el servicio de manera universal, garantizar el acceso universal. Y por otro lado, el tema de la cloaca, de los desagües cloacales, la deuda pendiente es mucho mayor. Actualmente se están haciendo obras de infraestructura muy grandes, plantas de tratamiento, colectores cloacales grandes, y se está implementando esta alternativa del plan Aguas Trabajo, se está replicando en el plan cloaca más trabajo. Mediante este conjunto de acciones vamos a poder brindar, en los próximos 5 y 10 años, la cobertura también de manera universal. Bueno, hay mucho trabajo que hacer, muchas gracias. Muchas gracias.